A las orillas de Conoconcha A las orillas del río Santa Sobre las arenas dame tu nombre Fiuanguehuacurpis, garparamangirá Fiuanguehuacurpis, benzaramangirá Anoche de revierno, soleí de cuarto Llegué a cenerte en mis pensamientos Si algún día tú quieras agregarme Fiuanguehuacurpis, garparamangirá Fiuanguehuacurpis, benzaramangirá Recordar es volver a vivir Arriba nuestro ancas En tuquilla Perú Fiuanguehuacurpis, garparamangirá Fiuanguehuacurpis, benzaramangirá 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 CC por Antarctica Films Argentina